Y que le jodan al amor Contigo no quiero na', estoy con mi reina, vamos a gozar Corazones rotos, vamos a curar Sustamos en la pista, los problemas, vamos a olvidar Contigo no quiero na', estoy con mi reina, vamos a gozar Los corazones rotos, vamos a curar Sustamos en la pista, los problemas, vamos a olvidar Vamos a olvidarlo, mi bodi ya no está pa' ti Mi pussy es oro, solo quiere VIP Mi cuerpo es caro, me he gastado más de cien mil Yo soy la reina y debe complacerme a un mil Con el combo asesino llegamos a la party En el bolso Gucci, escondemos la Mari Que saquen la botella, no bebemos los problemas Perfumito Christian Dion, ella es la más bella Bellaca, bellaca, bellaca Dale mami, mueve esa chapa Dile al DJ que llegó la nina La reina del perreo, la que tu culo anima El vaso en la mano y el culo arriba Olvida las penas, estás con la amiga El vaso en la mano y el culo pa' arriba Olvida las penas, goza con tu amor